Arrancan los competidores, la partida es lenta para el nuevo Unified Conquest, se queda en el último lugar, salta rápidamente, I'll Finish a tomar la punta, ataca por fuera el caballo Héctor B, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse el ejempar Miquelus Guy, en el cuarto intenta meterse en la pelea Fishing for Fun junto al caballo Oson Ed, por la parte de este en el sexto está el ejempar Hey Hombre, luego viene apareciendo el número cinco, el ejempar Commanding, mientras que el dos Inner Way se ha quedado en la última colocación, I'll Finish se escapa con cuatro cuerpos en 22-12, el parcial para los primeros 400 metros, Miquelus Guy está en el segundo, se viene acercando el puntero, en el tercero Héctor B, en el cuarto intenta movilizarse el caballo Hey Hombre, en el quinto aparece Fishing for Fun cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, domina I'll Finish, trae ventaja de cuatro cuerpos sobre Miquelus Guy que está en el segundo, en el tercero aparece Hey Hombre, en el cuarto Héctor B por la parte interna, pero está escapado el caballo I'll Finish con ventaja de cuatro cuerpos en el segundo, Miquelus Guy, en el tercero Hey Hombre, pero qué va, se le viene de punta a punta el de Edward Pisa Jr. con el líder de la estadística, el Garzayas, galopando, ganó y Finish número seis, segundo Miquelus Guy, tercero Héctor Hombre, cuarto para Inner Way. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!